José, contame de qué trata Valores Integrados. Es una empresa de capacitación, asesoría y selección empresarial. Nos dedicamos a hacer diagnósticos dentro de una empresa, hacemos análisis, hacemos de cliente incógnito, miramos qué necesidades tiene una empresa respecto al entrenamiento que puedan requerir, nuestra especialidad es servicio al cliente, creamos una cultura permanente de servicio al cliente dentro de las organizaciones, estandarizamos procesos, creamos protocolos de servicio, hacemos guiones donde no suenen robotizados, ni mecanizados, ni aprendidos de memoria, nos enfocamos en que todo el personal de una organización se apasione por las ventas basado en una cultura de excelencia en el servicio al cliente. Trabajamos mucho lo que son las relaciones humanas, la comunicación eficaz, el problema número uno de las empresas es la falta de comunicación. Entonces les enseñamos a cómo comunicar eficazmente, por ejemplo, cómo hacer correos electrónicos, cómo comunicarse con los gestos, las manos, sus ademanes, su postura, cómo saludar, cómo despedirse, cómo manejar clientes difíciles, cómo manejar un cliente que se está quejando, todo eso lo manejamos. Otra especialidad nuestra es la gerencia estratégica. Nos enfocamos en capacitar, desarrollar habilidades y competencias gerenciales en los líderes dentro de una organización. Miramos qué capacidades tiene un gerente o un directivo y vemos qué está haciendo bien y qué puede mejorar y le ayudamos a través de coaching o a través de un acompañamiento permanente a esos directivos para que sean más productivos. Aparte, tenemos una sección de selección de personal. Somos cazatalentos. Hacemos procesos de selección donde incluye lo que es pruebas psicotécnicas, hacemos exámenes grafológicos, hacemos polígrafo, juego de roles, investigamos quiénes son los mejores o sacamos los mejores de otras organizaciones para que entren a una organización mejor. ¿Ves mucha necesidad en las empresas? Demasiada. Es que ahora, por ejemplo, somos los capacitadores de Samsung en Colombia. Samsung es la primera empresa de tecnología del mundo y estamos enfocados en crear una cultura permanente de servicio al cliente. Y Samsung, siendo la número uno en tecnología del mundo, conocen que requieren mejorar el servicio al cliente, no solamente para mantenerse en el liderato de ser el número uno, sino fidelizar aún mucho más los clientes y traer una mayor cantidad de clientes a Samsung. Entonces, nuestro enfoque casi siempre son las grandes multinacionales. Rara vez nos llama una pequeña y mediana empresa, aunque también le servimos. Pero sí nos enfocamos mucho en analizar todo lo que pueda tener una empresa desde principio hasta fin, desde el vigilante hasta el presidente de la organización, sin dejar a nadie por fuera, porque todas las personas para nosotros son supremamente importantes y no desmeritamos absolutamente a nadie. ¿Cuál es la mayor necesidad de las empresas? Como te decía, la falta de comunicación es el primer problema que tienen las empresas. El segundo, la falta de empatía o relaciones humanas o la necesidad de un cambio de actitud dentro de las personas. El chisme, el mal genio, la crítica, el estar mirando lo malo y lo feo de los demás, es una de las cosas que corrompe o daña o perjudica muchísimo la productividad en una organización. Y si uno mejora las relaciones interpersonales dentro de una organización, inmediatamente se incrementa la productividad. Entonces nos enfocamos en tocar primero el corazón de las personas. Le ayudamos a la gente a no criticar, a no condenar, a no quejarse, a mirar las cosas buenas de los demás, a elogiar sinceramente, a sonreír, pero que sea sincero, porque están esas siempre sonrisas falsas. Y la gente no es tonta, la gente percibe si tú estás sonriendo de una forma sincera o no. Les enseñamos la importancia también de saber comunicar sus ideas, de decir mucho en pocas palabras, de cerrar negocios. Todos los empleados de una empresa son cerradores, son vendedores. Muchas personas dicen, es que a mí no me gustan las ventas. Aunque no le guste, se está vendiendo. Vende sus ideas, vende su imagen, vende lo que dice. Si está vendiendo su trabajo, aunque sea una parte administrativa o técnica, está vendiéndose. Vendiéndose. José, tienes un taller de la risa, que es extraordinario. Contanos un poco de él. El taller de la risa nació, gracias a la cantidad de dinámicas que hacemos, y que yo he visto a través de otros conferenciantes. Y empecé yo a tomar nota de todas las dinámicas más chistosas que veía. Y empecé a estructurarla en un orden de importancia. Obviamente, el taller de la risa está dirigido a todo tipo de empresas, pero se ajusta a las necesidades de las empresas. Muchas empresas dicen, es que tenemos mucho chisme, mucha crítica, falta de trabajo en equipo, no hay sentido de pertenencia, falta de empoderamiento. Entonces, de acuerdo a las necesidades, creamos el taller de la risa. ¿Qué es? La gente se muere de la risa en el taller de la risa, pero no hay un chiste. Ni un solo chiste. La gente piensa que es un cuenta chistes que se va a parar a contar chistes. No lo es. Es algo muy dinámico. Son talleres presenciales, vivenciales, donde la gente participa, pero que no se siente como obligada a participar. No. La gente participa porque quiere, porque se divierte en un ambiente muy ameno. Y terminan todos tirados de la risa. Muertos, lloran. A las mujeres se les corre el maquillaje. Pero la gente sale muy motivada y muy comprometida a poner en práctica lo que viene el taller de la risa. Y es un taller de 50 minutos, máximo una hora. José, ¿cómo ves los valores en las empresas? A ver, ahora, lamentablemente, yo no sé, pero yo quisiera ver el mundo mucho más diferente, con tanta tecnología. Tenemos el Google. Si no está en Google, no existe. Sí, uno puede encontrar todo ahí al alcance de la mano. Yo no entiendo por qué no hay tantos valores como los debería de haber. Siento que antes había más valores que ahora. Ahora la gente está más dada al, pues no, no hablo en general porque uno no puede generalizar. Está obviamente la ley del Pareto, el 80-20, que no todo el mundo es igual. Pero me gustaría ver más moralidad, más ética, más honestidad. Veo muchos empleados engañando a los jefes. Tiran la piedra y esconden la mano. Eso tendría que ser una prioridad en las empresas, José. Eso es la base de toda empresa. Fundamental. Ahora, hay algo muy importante. No hay malos empleados, hay malos jefes. Tremendo. El jefe es el que contrata, el jefe es el que induce, el que motiva, el que capacita, el que disciplina. Porque un jefe que no disciplina, o que se entera de algo, y no toma la iniciativa, y no corrige, no sanciona el momento oportuno, está dándole autoridad moral a los demás, para que sigan haciendo lo mismo. José, me encantaría que después del corte, nos enseñes, a cómo llevar principios y valores, a las empresas. Con gusto. Ya volvemos.